En el Perú existe una capacidad productiva muy interesante y contamos también con materiales primas de alta calidad que están ganando reconocimiento en todo el mundo, tanto en Europa hacia Estados Unidos y también en los países nórdicos. Los países nórdicos es una región bastante diferenciada al resto de Europa, digamos, tiene muchas características que encajan muy bien con la oferta de producción peruana. Los países nórdicos y los diseñadores que vienen acá a buscar sourcing y producción en Perú están buscando un producto diferenciado con un valor agregado en cuanto diseño, tanto como la calidad, pima y natural. Nosotros como agencia sourcing trabajamos con artesanos, grupos de mujeres organizados en diferentes distritos del Perú, tanto en Lima como en Huancayo tenemos un proyecto también con el gobierno ahorita capacitando o asesorando a un grupo de fábricas en Huancayo. Trabajamos con comunidades en Tarapoto, en la selva, en Puno, en Amantaní, en la isla de Amantaní, en el lago Titicaca. Y también trabajamos con fábricas, tanto talleres pequeños como fábricas establecidas y más industrializadas. Somos orgullosas de poder decir que hoy en día llevamos grupos que han trabajado con nosotros hace ocho años y hasta el día de hoy hemos visto un gran resultado, hemos visto un gran cambio. Varios ya son líderes de mujeres que organizan sus propios grupos de mujeres tejedores y varios programas que estamos iniciando también representan una alternativa de otro ingreso que podría venir de turismo más esporádico o de sembración de la hoja de coca en la selva. En este tema tenemos 120 mujeres que estamos capacitando para ofrecerles una alternativa de ingreso. Esta Semana de la Moda en Lima no solamente estamos organizando el desfile del Scandinavian Show sino que tenemos una línea de actividades durante la Semana de Moda. Tenemos otro desfile en Lima Park Plaza organizado por Vogue. ¿Cuándo es? Eso es el día miércoles 25. Vamos a hacer una sesión de fotos también con un fotógrafo danés, una modelo danesa, Astrid, Höchstedt y Anas Brucho que están viniendo justamente para apoyarnos en la campaña.